Venimos hace un mes y medio con la pretemporada, el viernes este que pasó, terminamos la pretemporada. Bueno, ahora nos queda esta semana para ablandarnos, para llegar justo, llegamos con los tiempos justos para el clásico que se viene el sábado que viene. Un partido durísimo para el inicio, ¿no? Contra los Teros, que ha tenido una gran temporada en 2017, ¿no? Sí, eso nos venimos mentalizando, ya que para nosotros Teros representa un gran equipo, un equipo que maneja bien, digamos, el sistema defensivo, así que nosotros venimos entrenando eso para poder tratar de superar eso y plasmar el resultado. Y también la presión, ¿no?, de ustedes de revertir la mala imagen que quedó en la última temporada, porque Hurón es, en los últimos años debe haber sido la peor temporada 2017, ¿no? Sí, olvidate, yo creo que eso acarrió mucho lo que veníamos nosotros trabajando en el predio. Vos viste, nosotros logramos inaugurar nuestro club, ya donde uno descuida un poco la parte deportiva para lograr, digamos, lo institucional. Este año ya creo que estamos asentados y vamos a tratar de trabajar, incluso trabajamos para revertir esa imagen. Volver a ser protagonistas como siempre, ¿no? Sí, olvidate, nosotros queremos ser protagonistas, y bueno, esperamos el primer partido contrastero y ahí se verá. Nosotros la primera vez que hacemos una post-temporada, que nunca se hizo en el club, los chicos la verdad que lo han tomado muy en serio, yo les dije que es difícil llegar, pero más difícil era mantenerse arriba, hacer un buen nivel, así que los chicos, bueno, por sí solos han hecho el trabajo invisible, que es el seguir entrenando, así que bueno, como te decía, es la primera vez que hacemos una post-temporada y continuamos con una pre-temporada. Y también, bueno, lo que nos ayudó mucho es que el club nos contrató un preparador físico, que me está acompañando este año, que siempre es difícil conseguirlo, en Manuel Carcillo, que hizo un muy buen trabajo. Bien, y la vara quedó muy alta, ¿no?, para esta temporada también, Seba, ¿no? Claro, lo que yo te decía, viste, no es difícil llegar, pero más difícil es mantenerse, así que bueno, queremos seguir siendo protagonistas, queremos, nos quedamos con el sabor amargo de llegar a la final, Chelco fue un justo ganador, pero bueno, queremos llegar a una final nuevamente y bueno, y saber jugarlo. Bien, ¿cómo ves, cómo imaginás el partido contra los Hurones en la primera fecha? Y yo creo que ellos, me parece que tienen más sed de revancho de nosotros, el año pasado nosotros les hemos ganado todos los partidos, al que es siempre el potencial campeón, el que es más candidato, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de en todos los encuentros ganarle, así que me parece que va a ser un partido muy duro, muy duro. Bueno, mucha suerte para la temporada 2018, Seba, ¿eh? Gracias, Marco, por estar acompañando el rugby siempre, y un saludo a todos.